De acuerdo a lo que ella dice, del 2016, ¿usted se dejaría utilizar para ser candidato en el 2016? Yo creo que nadie se deja utilizar. Yo soy segura que la fiscal o la familia de Ciro va a pedir más prórroga, porque eso es lo que quieren. Mira, si pudieran llegar aquí hasta las próximas elecciones, lo harían. Rosario, entre lo que intenta ella decir, es que quizás este tema se ha politizado, que la muerte de su hijo podría ser atractivo para muchos políticos, y de repente que buscarían utilizarlo para el 2016. Doctor Ciro, ¿usted se dejaría utilizar, digamos, por alguna agrupación política, para postular, de repente al Callao, de repente a Lima, ser candidato? Bueno, yo no sé si la imputada tenga precisamente esa interpretación. Lo que sí más bien veo es que ella está orientando todo su discurso a querer encubrir el caso, el homicidio, a querer que ella quede en la impunidad, a proteger probablemente a terceras personas, a cómplices, y a proteger a algunos personajes que están escondidos por ahí, que tienen mucho que ver con este homicidio. Ahora, pero le pregunto yo, de acuerdo a lo que ella dice, del 2016, ¿usted se dejaría utilizar para ser candidato en el 2016? Yo creo que nadie se deja utilizar. Dejarse utilizar, pues es como pretender, creer que una persona es una marioneta, ¿verdad? ¿Sería candidato? Bueno, la pregunta suya, de usted ya sale esa pregunta, que si sería candidato, ¿a qué? ¿A la alcaldía, algún puesto público, al Congreso? No, no sería candidato. No sería candidato porque no lo tengo pensado. Para poder ser candidato o meterse en política, uno tiene que tener la decisión de hacerlo. Yo, en este momento, no tengo absolutamente la menor decisión de meterme en política. En el 2016, no sabe. En este momento, ahora, no tengo la decisión ni la menor idea de que me podría meter en política. Yo estoy tras los responsables que han cometido este crimen con mi hijo. Ahora, precisamente, otra de las cosas, doctor, que dijo Rosario, es que responsabilizaba a la familia Castillo si es que algo le llegara a suceder a ella o a su familia. Veamos. Responsabilizo a la familia de Ciro si en algún momento a mí me iba a ocurrir algo, le iba a ocurrir algo a mi hijo o a mi familia. Yo pienso que eso es una ironía. Yo soy quien ha acusado a ella, quien ha denunciado a ella por el probable homicidio de mi hijo. Yo soy quien ha acusado al grupo que la rodea y a ella de estar intimidando a mis testigos. La imputada está mintiendo durante todo el tiempo y yo mismo me doy cuenta que la actitud que ha tenido al final de la entrevista que yo vi anoche con esa risita sardónica con que termina la entrevista, lo único que hace es pintarla de cuerpo entero porque no es otra cosa que una actitud cínica frente a una persona que ha muerto y ha muerto en una tragedia que probablemente sea un homicidio. Ahora, ella también, otra de las cosas que dice es que no le han dado tregua, que usted no le ha dado el beneficio de la duda como para pensar de que la muerte de Ciro ha sido un desbarrancamiento, o sea, ha sido un accidente, porque usted de frente apuntó a que era un homicidio. Veamos. Porque acá no hay un asesinato. Él tuvo un accidente y se desbarrancó. Mire, yo no soy quien le dé tregua. Si por tregua hablamos, yo he denunciado después de 105 días de haberse iniciado la búsqueda, de haberse desaparecido mi hijo. No he denunciado ni a ella ni a esa familia, porque al principio pensábamos que se trataba de gente honesta, de gente honrada, de gente que iba a decir la verdad e iba a ayudarnos en la búsqueda de Ciro. Después de más de 105 días, denuncio. ¿Por qué? Porque sucedía todo lo contrario. Se estaba tratando de encubrir y se estaba mintiendo, haciéndonos, enviándonos por rutas falsas para que nunca lo encontremos. Ahora, doctor, pero ella, otra de las cosas que dice es que no hay indicios que la vinculen. No se ha encontrado un arma, no se ha encontrado nada más. Veamos esa parte, por favor. ¿Han encontrado algo? ¿Han encontrado algo? ¿Alguna, no sé, un arma, un móvil, un motivo por el cual yo había decidido matar a Ciro, como lo pretenden decir? Si hubiera un móvil, un arma o algo, ¿tú crees que ya hace tiempo yo no salía en la cárcel con toda esta presión mediática que tiene la fiscal encima? La primera prueba es el cuerpo del delito. Tenemos una serie de otras pruebas que por negación, ella, ¿cómo explica haber sobrevivido nueve días? No lo sabemos, ¿no? Ella está esperando que haya una filmación donde se ve que ella está victimando a Ciro y está esperando que probablemente sí hayan testigos que por temor no están queriendo declarar o que ya han declarado y ella no sabe. Desde acá yo repudio todas las actitudes de violencia que puedan haber. Sin embargo, no podemos tolerar esas actitudes cínicas de la imputada, ¿no? Ok, doctor. Muchísimas gracias. Adelante en estudios. Gracias. 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 Gracias.